Con la venia de la presidencia, muchas gracias. Defender los derechos de los consumidores frente al avance de esos intereses de particulares que buscan un beneficio preponderantemente económico es una obligación que tenemos que fijarnos como gobierno y como legisladores. Es uno de los compromisos por los cuales estamos aquí representando a la gente. En este caso, el de las líneas aéreas, los usuarios están enfrentando una situación realmente desventajosa en cuanto a lo que respecta de la compra de boletos y el trato que reciben. En este provechoso negocio, los pasajeros siempre llevan la de perder en los mostradores y el servicio, muchas veces excusado en faltas de infraestructura que ya se están remediando, o en otras cosas y sobre todo en la falta de claridad, pues hace que sea realmente un viacrucis para el pasajero recibir una compensación justa o defender sus derechos. Hoy discutimos un dictamen que otorga precisamente derechos a los usuarios de los servicios y contempla varias adecuaciones a la ley de aviación civil. Fuimos muy cuidadosos, como ya se ha señalado en otras intervenciones, en no afectar el libre mercado, en no sobre regular de tal manera que después se tuviera que impactar el costo a los pasajeros. Se llevó un trabajo pulcro, un trabajo consensuado con todas las fracciones parlamentarias, una discusión nutrida, estamos hablando de más de 15 iniciativas, pero además se hicieron un foro, se trabajó con la industria, como pocas veces se dio una dinámica en la cual se pudo lograr un dictamen en el cual se esté defendiendo y protegiendo los intereses de quienes lo necesitan. Vivimos en un mundo globalizado donde viajar en avión, sea por negocios o sea por placer, se ha convertido en una opción atractiva para aquellos que desean acortar tiempos de traslado y aprovechar mejor las situaciones. Pero no hay plan que resista los retrasos en las terminales aéreas y no importa si es de una hora, dos horas, cuatro horas, el tiempo no se puede recuperar. Lo que sí podemos hacer es regular para que las personas reciban una redistribución justa. Hay que decirlo, este trabajo legislativo no estuvo exento de presiones de esos poderosos intereses, pero no fue un pretexto para abandonar los temas y es por eso que hoy estamos aquí presentando esta iniciativa, la cual seguramente va a contar con el voto favorable de todas las fracciones, incluida la del Partido Verde. Debemos de ponernos del lado del usuario, del ciudadano, que no pide que le regalen nada, que al pagar un boleto lo único que pide es que sea considerado y tratado como lo que es un cliente que está haciendo una transacción y está solicitando un servicio y no le están dando por ningún motivo una concesión. Considero que este dictamen tiene elementos muy positivos, que es un documento que se ha enriquecido en el debate y me gustaría señalar algunos que ya han destacado, pero implica mejores compensaciones en indemnizaciones, porque se considera no sólo el costo del boleto, sino aquellos costos que estaban escondidos en la tarifa, como son los impuestos, las comisiones, y cualquier otro cargo cubierto. Hoy, para indemnizar al pasajero, le van a tener en consideración todos estos cargos cubiertos. Ataca, como bien lo señalaban, la publicidad engañosa. Hay una obligación por parte de los concesionarios de informar y respetar las tarifas de manera exacta, veraz y comprobable. Regula también la famosa sobreventa. Acabamos de ver un episodio muy famoso en redes sociales. Y hoy lo que pasa es que si hay un sobreventa, el concesionario, la aerolínea, tendrá que negociarlo directamente con el pasajero los términos y los beneficios que ellos acuerden. Actualmente la ley y su reglamento establecían políticas de compensación iguales a los de una cancelación. No era viable para un pasajero el sacrificio que tenía que hacer. Incorporamos y elevamos a ley derechos de las minorías y de los infantes. Cabe decirlo que ya existían a nivel reglamento, pero consideramos fundamental elevarlos a nivel ley porque son derechos. Y obviamente se manejan también temas de penalización. Se reguló bien el tema de las maletas, se reguló bien el tema del equipaje de mano. Y la devolución del boleto y del costo del boleto en caso de que el pasajero dentro de las 24 horas de comprarlo decida retirarse. Tenemos claro entonces que con esta reforma estamos protegiendo los derechos de los mexicanos usuarios de los servicios aéreos. Esa es un karma que tiene el verde, por eso vamos a votar el día de hoy. Y los invito, compañeros, a que sigamos enriqueciendo este debate. Muchas gracias.